Los afectados y doblemente desplazados por la violencia y el incendio del barrio Alfonso López Parte Baja hoy viven en condiciones infrahumanas y de hacinamiento, por lo que piden urgente ayuda ante la difícil situación por la cual están pasando. Nosotros como podres no tenemos como coger a arrendar una casa, no tenemos dinero por estos momentos para pagarla. Entonces yo creo que si no es con el municipio, la persona que se ha encargado, que se informe y nos colabore, porque en esta parte habemos personas, habemos familias que tienen como pagar riendo, no, no tenemos, porque la mayoría que nos quemó la casa somos desplazados por la violencia, entonces no tenemos una situación para pagar la casa, entonces quiero que nos colaboren, estamos pasando, vea, llevando en la comunal agua, zancudo, y por el momento no tenemos, o sea, una alimentación buena, pero no se justifica, tenemos niños enfermos, mira ahí están mis nietos, están enfermos, están con gripa, con fiebre, y esa humedad más los afecta, entonces yo creo que nos colaboren de verdad como ser humano que somos. Dice que no caben en la casa comunal donde están albergados, además cuando llueve deben levantarse para cubrirse de los chorros de agua que caen en el interior de la casa comunal. Y allí donde estamos, aquí en la comunal, no cabemos todas las familias que somos damnificadas, la lluvia, cuando se viene todo eso se moja, entonces queremos que nos colaboren de verdad como ser humano que somos, que nos colaboren. ¿El arriendo para ustedes si no es con plata en mano no arriendan? No nos arriendan, entonces dice que con el municipio no quieren ningún trato, entonces si no es con la plata que le firmen el contrato y que nos busquen una manera donde pueda estar uno bien ubicado con su familia, eso es lo que queremos. Otra de las afectadas dice que el material con el que construiría su vivienda se quemó en el incendio y que además no le arriendan apartamentos porque supuestamente el municipio no paga. Tenía un material y se me quemó ya, por ejemplo, yo tengo, o sea, yo estoy pagando arriendo, pero dicen que con el municipio no quieren saber porque es muy duro ellos para pagar, ya, entonces ellos dicen que plata en mano ahí le arriendan a uno, entonces ellos dicen que si uno no le lleva la plata no, porque vienen los meses y nada y entonces problema con el municipio, entonces ellos dicen que no, que así no. ¿Cómo hizo usted para conseguir arriendo? Pues uno tiene que decir que no es del municipio, que uno está trabajando en otra parte y que ahí sí. Pues, por ejemplo, yo no estoy viviendo allí, yo estoy viviendo en otra parte, yo estoy en Enjamín, ellos están viviendo muy mal, por ejemplo, revueltos, eso así tirado o algo, así esos niños se pueden enfermar, muchas cosas, les cae agua y todo, a veces sin energía que la tienen que prestar en las otras casas. Aquí el tema principal de los afectados por el incendio es el de las viviendas, un llamado a la población para que apoyen la Teletón de este próximo sábado que se realizará frente a la Cámara de Comercio. Porque hasta ahora no ha habido un lugar que esté en dignas condiciones donde ellas se puedan albergar. Todo ha sido emergente de lo que se ha podido solucionar acá como de manera grupal con la comitiva. Por ejemplo, la mayoría está ubicada aquí en la Casa Comunal que no se encuentra en las mejores condiciones. Por allí ya compartíamos un video de en qué condiciones están cuando llueve, por ejemplo, el aguacero de ayer. Eso es una gotera y a chorros donde hay niños, jóvenes, adultos, todo esto está afectando y es preocupante. El primer llamado que queremos hacer es celeridad a la alcaldía, a la gobernación, para que brinde soluciones reales y prácticas a estas personas necesitadas. Y ahora con el tema del invierno se agudiza este problema. Por allí muchas de las personas que saben que estamos liderando esto se acercan a colocarnos la queja de que cuando llegan para ser oficial el arriendo de tres meses, que es lo que ha tratado de ofrecer la alcaldía, el arriendo de tres meses, cuando se acerca a los arrendatarios dicen que no, que no quieren tener ningún tipo de contrato con la alcaldía o la gobernación porque ellos no pagan o se demoran demasiado. Es decir que estos dineros para ellos no son seguros. Así que ellos quieren que se les dé dinero en manos para poder albergar a estas familias. Esto es algo preocupante, que la alcaldía y la gobernación no generen la credibilidad y pues hasta ahora no hay una solución real respecto a este tema. Entonces pedimos celeridad y que tomen cartas sobre el asunto, que brinden garantías a los arrendatarios para que así los afectados en el tema de vivienda puedan sentir esta ayuda. Es muy importante la donación de zapatos y toldos para zancudos por la cercanía al río y el espeso bosque que los rodea.